Bueno, antes de todo, video patrocinado por Logitech, no se olvide, bueno, en anteriores, bueno, primero, aquí está este, el producto, el teclado G Pro versión KDA, ¿Por qué KDA? Porque, sí, cogemos el cuchillo de unboxing y abrimos la cinta, yo me iba a comprar ese también, increíble, cogemos, abrimos, Sacamos, hermosa la caja, la verdad, tiene hologramas, para la colección, y abrimos, y efectivamente, gente, es un bloque, Ah, como lo pueden ver, sí está el teclado, sí está el teclado, y no es un bloque de concreto, confiable. Bueno, ajustamos la cámara bien, por favor Logitech, dame una cámara, es lo único que te pido. Ya te grabé tres videos, por favor, dame una cámara. Bueno, primero, vamos a lo que contiene la caja, efectivamente, su respectivo cable del teclado. Qué bruta se carga el teclado. Increíble, está su pegatina, su manual. Todo Logitech tiene pegatina, ¿no? Sí, sí, mira, aquí está su manual de instrucciones, para la gente que no sabe cómo conectar un teclado, pues aquí está. Nada más, aquí está el cable. El cable USB. Se ve, que se ve como el mouse, la verdad. Es un buen cable, se nota calidad, calidad-precio, gente, calidad-precio. Pero más calidad que precio. Más precio que calidad, la verdad. Aguante, Asus. Increíble. Bueno, vamos a proceder a abrir el teclado. Ahí te da un manual para abrirlo. Lastimosamente, no hay. Está muy grueso, ¿no? Eso me dicen todas, la verdad. No. Qué gire. La verdad, pesa demasiado. Y el mío es... Y... Huele a hue... Huele a huevo. Huele a huevo. Bueno. Está bonito, la verdad. Voy a proceder a... Bueno, desactuar la presión. No sé. No, no se escucha. A ver. Ahí no se escucha. Bueno. Bueno. Voy a... Voy a proceder a conectarlo. Deme en... Tres segundos. Si no tiene lucecitas, no quiero nada. No sé. En la caja salen lucecitas. No, no, no. Aunque se va... Que se va grabando. No sé. Tremendo pa' qué. Increíble. Pero Felipe, ¿y si hablas? Bueno. Que te va apareciendo el teclado, Felipe. Bueno. Primero, desconectamos el teclado de membrana. Increíble teclado, la verdad. Recomendable. Marca Genius. Buen teclado. Es Genius. Genius. Si. Lo siento. No tiene una tecla. Porque en vez de Genius, no es inteligente. Jaja. Estamos graciositos hoy día, ¿no? Bueno. Buscamos puerto USB en el CPU. Conectamos. Cuando haya plata. Bueno. El mío es Born for Gaming. Margo. Tendría que hacerlo lavar. Lava el tuyo. Lava, se lava con un cepillo de... No, lo he lavado hace tres años. Increíble. Bueno. Que habla ahí. Bueno, hacemos la respectiva conexión. Increíble. Efectivamente, sí es cargador. Efectivamente. Sí es gamer. Tiene luces. Es gamer. Es gamer. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? No. ¿Se siente? ¿Se siente? ¿Se siente? Se siente muy bueno. No, se siente bien. Calidad-precio. Más precio que calidad. A ver. La verdad, me lo esperaba un poquito más pequeño. ¿Cómo se me escucha ahí? Bien. ¿Y ahí? Bien. Ah, que en el programa sale, que sale el modelo. No sé cómo mostrarlo. Qué bruto, comparte pantalla, pues. Increíble. A ver. Estoy queriendo mover la cámara. Move la cámara. Por favor, Logitech. Cómprame otra cámara. Por favor, Logitech. Una cámara. Una cámara más. Bueno, se ve, ¿no? Sí, creo. Aquí está el teclado. A mí no me sale eso, man. O tengo que instalar algo. Tienes que instalar el programa. Aquí. Ah. Bueno. Sí. La G también brilla. El modo juego. Las alineaciones. Y lo más divertido. Los colores. Increíble. El ciclo. ¿Cuál es el ciclo? El ciclo. Efectivamente. Cambia de color. Aquí esto va a ser tres horas de configurar los colores. Va a ser muy hermoso. Bueno. Gracias. Gracias, Logitech. Por este increíble producto. Y gracias por esporizar. No, ¿cómo es? Gracias por el sponsor. Gracias por el sponsor. Logitech. Te amo. Y suéltate una cámara. Sé que quieres. Se te nota.